¿Y con Clovis no intentaría? O sea, si él intenta algo, ¿no te gustaría? Obvio que sí, mano. ¿Sí? ¿O no es tu futuro? ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a la divasa confesándonos que sí le gusta a Clovis y que incluso si Clovis le quisiera, le propusiera algo a la divasa para andar o que tuvieran ahí un romancillo fugaz, dice la divasa que claro que aceptaría que siempre es bueno o se siente bonito ser querida y por eso sí aceptaría andar con Clovis además de que se parece muchísimo a su exnovio. Ah, claro. Y me hace falta. Sí. Pero pues no sé. Igual yo no me voy a ilusionar. De igual manera dice la divasa que él no se va a ilusionar, ni mucho menos, pero que sí es bonito sentir el cariño de alguien. Lo que no sabemos es a qué tanto pueda llegar Clovis junto con la divasa. Eso es lo que no sabemos. No sabemos si sí llegue a tener un romance formal o solamente jugueteo como lo tenía Nicola con Wendy Guevara en la temporada de Televisa. Pero ya se irá dando con el tiempo. Mientras la divasa obviamente ya dijo que sí le gusta a Clovis, que sí tendría algo con él. Solo es que Clovis quiera y lo diga en serio. Pero bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. Y ya está. Y ya está.